José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, indica que la remoción de Carolina Dávila como ministra de Salud es una muestra más de la crisis política que atraviesa el gobierno. La destitución de la ministra de Salud es parte de la crisis que está viviendo el gobierno de los Ortega Murillo. Una crisis por la falta de credibilidad en sus medidas, en su política, que ha recibido el rechazo de la población que está consciente de que deben acatarse las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que debemos permanecer en casa, que debe darse el alejamiento social recomendado y no la política de exposición de riesgo que el gobierno ha promovido. Ojalá que este cambio no significa un cambio de una persona para sustituirla por otro y continuar haciendo lo mismo. Se requiere que el gobierno rectifique, que inicie la puesta en práctica de lo que recomiendan los expertos y que es lo mismo que se está haciendo en la casi totalidad de los países del mundo. Asimismo, Pález rechaza la posición de algunos líderes políticos que han sugerido una tregua por la crisis de salud. Algunas personas han recomendado una tregua, pero esto no se corresponde con la realidad nicaragüense. La tregua permite que cada quien conserva sus posiciones, que no se mueve, que se estanque y en este caso necesitamos que el gobierno cambie su política, cambie su actitud, rectifique y esto solamente puede generar el apoyo nacional, el consenso que se requiere. Pero mientras no modifique su conducta, mientras sigue exponiendo a la población a mayor riesgo de contagio, difícilmente se va a generar el apoyo popular que se requiere para este tipo de catástrofes. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.